A las 7 de la mañana Ya va casi media hora tarde Se me hace que tú lo estás tapando, carajo Es que tú sabes que llega hasta las 6 de la mañana Para echarse su camasito y su pan Bueno, cuando llegue me avisas, por favor Me avisas, por favor, te encargo mucho Yo te aviso Buenos días ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Le echo la culpa, como niño ¿Por qué no pasaste por mí, güey? Oye, me hiciste caer a tu tranca de la gasolina Ya, ya, ya ¿Por qué llegaste tarde? Disculpe, me disculpe, jefe, pero Pues yo, mire, 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 mire ¿Cómo es un andré? ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué hay que ver en tus zapatos? Fiebres hasta 120 en la noche Pero avisa, por lo menos Imagínense, ya venía monstruos Avisa nada más por lo menos Te encargo, eh No, no, discúlpeme Bueno, porque no vuelvo a pasar, por favor Sí, pero dime, en la tarde me repones el tiempo No, 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 usted discúlpeme Este, habrá chance de que repongas el tiempo porque, pues Sí, ahí sí le voy a fallar Oye, pero la producción No, ahí sí no Ahí tengo que alcanzar a mi esposa La clásica Tengo que alcanzar a mi esposa en la clínica Yo no sé, los coreanos Va a llevar a mi niño a las vacunas Los coreanos están esperando el jale No, pues, no, yo la verdad no creo, oigan Déjeme pegarle, mejor estamos perdiendo mucho tiempo aquí Vale, pues Ya estoy chambeando Está a las 4 de la tarde, suele la chicharra A las 2, a las 4 No, no, espérame, como es maquiladora de coreanos No, no, no es a las 4 Es de 7 en la mañana a 7 en la noche Vamos, son coreanos Ahí nos guachamos, ahí nos vemos ¿Qué amor, Ned? No, ya estuvo ¿Por qué dónde vas? ¿Qué? ¿Tú qué eres guay? ¿Es el punto de la hora? Oh, sí, te voy a andar regalando un minuto al señor Mausetul, Ned, hijo Nos debes tiempo ¿Eh? Llegaste tarde Sí, no, pues eso fue, eso ya es pasado ¿Y las piezas? No, pues es que se queden allá para mañana Sí, que se deten... Oye Pero llegas temprano mañana Oye, se va a detener el trailero por mí ¿Eh? Sin él No, ahí nos guachamos Temprano mañana, por favor Oye, pues más de 100 Cinco piezas Ahí estamos Otra vez Vámonos ¿Y tú qué estás haciendo solo? ¿Aquel guachi es, güey? ¿Por qué no ha llegado? Pues no, estás viendo que... Ya que horas tú... No sé que horas son Ya te vienes a elegir Tú lo estás tapando Te van a correr a ti Son así, 35 otra vez Pues él siempre ha llegado a la sed A la sed en la mañana ¿Qué pasó? Órale, amigo, bueno regal ¿Hora qué? ¿Hora qué te pasó? A mi mamá le sacaron un ojo ¿Cómo? ¿Cómo es el narja? Ah, te mancharon ¿Qué ojo fue? ¿Y qué ojo fue? ¿Qué ojo? Pues la verdad No sé No sé si fue el derecho y el izquierdo O sea, hace dos semanas El izquierdo fue el derecho No, no me acuerdo la verdad Pero Le sacó un ojo Oye, pero Ese fue el mismo ojo La semana pasada Lo que pasa es Es de que ¿Qué? ¿Qué? Pues creo que ya perdió los dos ¿Eh? Pero a la hora ¿Qué? ¿Qué pasó? Nos vemos Ni un minuto más Ni un minuto menos ¿Pero por qué? Dios, ¿por qué? Voy a ver a mi papá Que le sacaba un ojo Así es, señores Ese es el show del pandero Así es, vamos a regresar